Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este reto de Iron Man Un reto que se hace en World of Warcraft Que se creó a partir de, creo que fue en la lead skin más o menos Y aquellos que seáis nuevos en el canal y no sepáis de qué trata este reto Os voy a dejar un enlace en la descripción de este vídeo Que os va a llevar a una página web de World of Warcraft Oficial En la que os van a poner punto por punto los pasos a seguir para cumplir con este reto Seguimos en el sitio del otro día, donde casi morimos No estuvimos a nada, no sé a cuánto me quedé, creo que fue al 18% Contamos que estos bichos me quitan pues un 20% por hostia Así que nos quedamos a un guantazo de morir Y por ende de terminar con este reto y finalizarlo ya pues al nivel que estamos ahora Con la consecuente borrada de personaje Seguimos aquí y además hay que hacer ahora una misión que me creo recordar que era un élite O sea, no me gusta, ¿vale? Esta misión no me gusta, no sé si hacerla, me la voy a jugar un poco al intentar realizarla Pero bueno, a ver si sale bien y no la palmo más Es que hay mucho... Oh Que tienen que ser de tela El problema es que hay muchísimos bichos aquí Y... Y quitan mucha vida también Y a la que puleas a un par pues... Te puedes liar bastante, pero en fin Deciros, el tema de ayer Bueno, deciros... Ah, primero, antes de eso Que me dijisteis uno, ¿vale? Lo dejo aclarado Es verdad que las normas del reto de Iron Man no pone que no se puede utilizar el instant level 100 Pero como comprenderéis y es lógico Esas normas se crearon en la Lich King No había ni instant 90, ni instant 85, ni instant nada No había, ¿vale? Entonces no se contó con esa posibilidad Porque no existía la posibilidad de hacerlo Pero es de cajón Que si es un reto en el que es de leveo Con mucha restricción a la hora de coger equipo De utilizar grupos de no sé qué Pues hombre, es obvio que no cuenta Si coges, pagas 60 pavos O 50 pavos, no me acuerdo cuánto está Y te subes un personaje del tiro a nivel 100 Obviamente así no se realiza el reto ni se puede Entonces, bueno Que lo tengáis en cuenta Si no sería una tontería, hombre También puedo coger aquí, irme a la tienda Me voy a la tienda, servicio Pumba, a tomar por culo Y subo de nivel Así que no, eso no cuenta De todas formas estoy viendo Que te suben a nivel 90 No te suben a nivel 100 O sea, que habría que subir 100 nivelitos más Pero vamos 100 nivelitos, 10 nivelitos más Pero vamos, que no vale Que eso no va así Uf, que poco me gusta esta zona Es que hay dos, eh A ver, a ver Voy pulando para afuera ¡No! Vamos a ver, vamos a ver Si sigo así Es jugársela mucho Si sigo así Me la estoy jugando mucho Me la estoy jugando Es que me la estoy jugando Me la estoy jugando demasiado Y no vale la pena jugársela tanto Por esta mierda, la verdad A ver, vamos a hacer así Dale coño, romper ¡Ah, la tortuga se buguea! O sea Que no da tanta No da tanta experiencia Sabe la misión Como para andar aquí jugándose Y lo malo es que como Hoy va, verdad Aquí entonces tiran Tiran dropeos chulos Y lo malo es que como Puleemos De más La cagamos A ver Vamos a poner la trampa Madre mía Madre mía Madre mía Bueno, por lo que estaba diciendo Ayer, por cierto Perdonad No tuvisteis serie de Warcraft en la campaña Aún así tuvisteis 4 vídeos Lo vuelvo a recordar Que sé que os estoy acostumbrando A muchísima cantidad de vídeos Pero tened en cuenta Que es muy difícil Mantener un ritmo De 4 o 5 vídeos diarios Y aparte No cortitos precisamente Sino de 15 10 minutos Bueno, 15 o 20 minutos Que no son vídeos de ahí De clips de 3 minutillos Ni nada de eso Entonces, bueno De todas formas Ya os puse en el vídeo De PvP que subí ayer Os expliqué el motivo El motivo que fue Intentaré que no me vuelva a pasar Porque la verdad Grabé Grabé ARK Grabé El Grabé ¿Qué grabé? Grabé ARK Grabé un par de partidas De Warcraft 3 No sé Grabé unas cuantas cosas Grabé como 3 o 4 vídeos Y no veas Cómo me sentó El Cuando fui a editar Los para renderizar Y meterlo en algún corte O cualquier historia de estas Encontrarme que no No estaba el sonido Porque había dejado El micro muteado Vamos Me sentó como una pata en el culo Porque fueron Ten en cuenta Que yo actualmente Me tiro unas 8 horas 9 horas Grabando Y editando Más o menos Diarias Por todo lo que voy subiendo O sea Como un curro Básicamente Y cuando terminas También fue la primera Es que La primera vez que lo hago Y sale tan mal Yo no Esto que es Mejora Son de tela Pero mira Nos van a Nos van a mejorar un poco Yo siempre voy cogiendo Y voy subiendo O sea Subo Hago un vídeo Lo renderizo Lo edito Lo renderizo Y Y Y al siguiente Y así Y ayer Yo que sé Ayer dije Bueno pues voy a intentar Grabar todos Joder No veas la vida Que tiene el bicho este ¿No? Como aguanta Intenté renderizar O sea Intenté grabar Todo del tirón Primero Y dije Bueno pues después Cuando lo tenga grabado Pues empiezo a editar Empiezo a renderizar Y lo voy dejando subiendo Y así como que puedo descansar Un poco Puedo Porque claro Si lo hago de otra manera Pues no paro Porque mientras estoy renderizando Estoy grabando Y cuando No estoy grabando Estoy editando y renderizando En fin Es un no parar ¿Vale? Entonces dije Bueno pues voy a intentar hacerlo De esta manera Voy a grabar todos los vídeos Luego voy dejando renderizando Y el tiempo que estoy renderizando Yo que se los pido a lo mejor De 20 minutos Pues 20 minutos renderizando Pues estoy yo que sé Descansando O tirado en la cama O viendo Alguna serie O cualquier historia La cuestión era Descansar un poco Pues claro Cuando Todas esas horas Te vas a renderizar Y te encuentres que Que no se escuche el audio Pues hostia Hostia Me entró Las 7 cosas Y por eso básicamente ayer Hombre Pocos vídeos Pocos vídeos tampoco hubo Porque Hubo 4 ¿No? Creo 3 normales Más el directo Pero Pero bueno Para que supierais Lo voy a entender El de PvP Pero por si Alguien no lo ha visto Que lo sepáis también Por aquí Vámonos ya de La zona esta de mierda Porque Madre mía Madre mía La he liado Ayer la lié Bueno Ayer En el anterior episodio Mejor dicho En el anterior episodio La lié pardísima Pero pardísima Pardísima De que no morí De milagro Y esta zona ya nunca más La hemos completado Ha sido un reto personal Y ya no vamos a volver aquí No vamos a volver Porque es que Me cago en todo Vaya tela Vaya tela Y nada Ando también Farmeando legendarias Porque por lo visto Está gustando mucho La serie de Farmeando legendarias Voy a hacer también Serie de Cómo conseguir Monturas antiguas De cómo conseguir Logros antiguos En fin Voy a intentar Traeros siempre Aparte de todas las series Que os voy trayendo Al canal Aparte de las guías Que tenga que Subir de vez en cuando Que ya sabéis Que hay algunas clases Para este fin de semana Probablemente tengáis La del Rogue Y la del DK Lo digo No quiero que lo toméis Como guía De un códice sagrado ¿Vale? No es lo que yo diga Para misa Es cierto que tengo Mucha idea de estas clases Pero que puede tener errores Que simplemente Hago esa guía Porque me la habéis pedido Muchos de vosotros Y voy a hacer Pues una especie de De guión Para que Podáis seguiros Más o menos Pero que lo podéis complementar Con otra información Que os encontréis por ahí O si tenéis alguna duda Pues ya me decís Oye Dark Souls Que esto no iría Y yo me lo miro mejor Me miro esa pregunta Específicamente La pregunto Busco yo también Información por ahí Y ya os respondo Pues sí Mira pues Eso es así O no O digo Mira pues no Eso es así Y la guía está bien ¿Vale? Pero que lo tengáis en cuenta Que no os toméis La guía del DK Y eso como Como algo absolutamente sagrado Porque Yo ahora mismo Con el DK Y el Con el DK Y el ROG A ver Un segundo Vamos a seguir vendiendo Tontas Vamos a seguir vendiendo mierda Porque todo esto Como no me lo puedo poner O se me ha quedado peor Esto te voy a llevarlo aquí Que te vaya bien Que yo solo estoy haciendo PV con esas dos clases Y hombre No es como antes A lo mejor el DK El ROG no Porque el ROG nunca lo he usado En PV Bueno Si lo usé en Cataclyph Pero de eso ya Yo vi bastante Pero el DK Es verdad que estuve Raideando fuerte con él En la era de Cataclyph Sin la Lidskin también Raideando bien 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 Y es verdad que una clase Que más o menos Siempre se me ha dado Bastante bien Siempre lo digo En mi época De cuando pegué el boom En PV Que empecé a raidear En insonio Pero claro De eso ha pasado también mucho Y ahora solo ando Haciendo PVP Y bueno Cogerlo un poquito Con pinzas Que no quiero que haya Equivocaciones Ni que Ni nada de eso Bueno Nos han dado una misión Y no sé a dónde Nos tenemos que ir Preséntate ¿Cómo? Nos mandan a tierras Y no a hospital Eso está Eso está en el otro continente ¿No? Tierra de la zona No Vale Eso está aquí ¿Por qué no lo veo? Tierra del interior Tierra Vamos a ver Esto es tierra del interior Tiene que estar aquí ¿No? ¿No? ¿La tierra y no a hospital No era esto? O me equivoca A ver A ver ¿Dónde están las tierras y no a hospital? No me acuerdo No me acuerdo ¿Eh? Bueno Como todavía nos quedan misiones Por hacer por aquí Hasta que no termine No me voy a ningún sitio Pero vamos Me he quedado flipado Porque no me acuerdo Dónde estaban las tierras y no a hospital Me lo dejaréis en los comentarios Pero vamos No os preocupéis tampoco Porque ¿A la qué? Ojo Que no se puede ir aquí Tan alegremente Que me mata Ahora que termine el vídeo Obviamente Me lo voy a Me lo voy a mirar Así que no No os preocupéis por eso Lo queréis dejar en los comentarios Bien Pero que sepáis que ya Cuando vosotros veis este vídeo Yo me lo he mirado yo cuatro veces Y nada Pues eso Que voy a intentar subir Pues aparte de las series Como estaba diciendo Pues algún vídeo Aunque no sea guía de clase Pues algún vídeo ¿Te imaginas que la casco En aquí? Madre mía Algún vídeo que sea útil Por así decirlo Estoy ahora subiendo El tema de las legendarias Que es un tema Que a muchos de vosotros Está gustando Y que probablemente Algunos de Bastante de vosotros No sabían Cómo era ese tema Y bueno Y creo que Que encaja bastante bien Aparte de Pues yo que sé De Iron Man De PvP De no sé qué Que son Pues vídeos exclusivamente Para entretener Para que os divirtáis Y echéis ahí un ratillo Pues aparte de esos vídeos Pues subir algo Pues que os sirva a vosotros De ayuda en algo Para farmear una montura O una legendaria O un logro O lo que sea Creo que más o menos Es la filosofía Que quiero llevar ahora mismo En el canal Y vamos a probar A ver qué tal Desde luego Yo estoy encantado Sé que lo digo En casi todos los vídeos Pero es que Esto va muy rápido Llevamos el 25 Creo que cumplimos El 25 es El 25 sí Cumplimos 9 meses En el canal Si no recuerdo mal O 8 meses Ya no me acuerdo Creo que Creo que el aniversario Es el 25 de diciembre O sea No llevamos ni un año Y esto va Que somos ya 4.000 Cuando estoy grabando esto Somos 4.600 ya El canal va cada vez más rápido Las visualizaciones Van en aumento Ahora mismo Estáis viendo el vídeo Diariamente Unas 5.500 personas Una barbaridad Mil personas más De suscriptores que tengo Y es que Lo estoy flipando Porque Es que no sé Cómo explicarlo Cuando haces algo Y ver que sale Todo tan bien Y tal Yo qué sé La verdad es que Me estoy muy animado Con el tema De YouTube No esperaba realmente Cuando yo empecé No esperaba Que esto me fuera Bueno No es aquí Bueno No es aquí Hostia tío Vaya cosa Es más incómoda La luz esta Eh que me la juego No esperaba que Que bueno Que esto se fuera De esta manera Tan rápida Yo qué sé Es verdad que Empecé rápido Por el tema De las guías Empecé Pues yo qué sé Creo que En mi primera semana Ya éramos 100 personas O 200 personas En el canal Que eso es difícil Hacerlo Pero Es difícil Y fácil Depende Si hacéis O sea Si Si no había En ese momento Guías en español Bueno Estaban las guías de Yuki Y las de Wachankler Pero claro Si he dicho Wachankler Lo he hecho A propósito Pero Tuve la oportunidad De Claro Yuki En la guía Que esta por ejemplo No le permitían O sea No le permitían No El avance que tiene No le permite Subir las guías A la velocidad Que las puede yo subir Y entonces Como que fue Una pequeña ventaja Que tuve ahí Y crecí muy rápido Pero Es que claro Dices 100 personas Vale Te ven Yo qué sé Te ven No me acuerdo Cuántas me veían 500 personas Diarias O por ahí También una barbaridad Al empezar Pero claro Ahora ya que Lo que suelo subir Son series Porque ahora mismo Prácticamente Todos los vídeos Muchos Muchos vídeos Eso sí Pero prácticamente Son todos series Obviamente Las guías Las tenéis también ahí Pero Pero ya Básicamente Todo es serie 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 Y cuando salgan Raid Parches nuevos Pues iré sacando guías Para expansión siguiente Me lo intentaré ¿Eso qué es? ¿Un rare o un...? Ah, que me lo tengo que cargar Intentaré hacer más cosillas Rollo monturas Y todo esto Para cuando salgan Parches nuevos Que tengáis la información Más rápido Vale Voy a intentar Centrar en eso Pero ya para la próxima expansión Pero es lo que digo Que ahora el canal Está creciendo De esta manera Por algo así Porque al principio Pues yo qué sé Digo Vale Sí, está creciendo Pero obviamente Porque no hay otra cosa La gente si quiere ver guías de POE Pues o las ve de las mías O había puntos Sí, que o las veía de las mías O las veía en inglés Porque no había O no había demasiado Donde escoger Aparte que bueno Por lo que me habéis dicho vosotros Pues se ve que Más o menos Las guías las suelo explicar Un pelín bien No se me da mal Del todo el narrar una guía Parece que se os queda Bastante claro Y bueno Pues Que sí Que está muy bien Que el canal crezca así Pero al fin y al cabo Son visitas Por conveniencia Por así decirlo Son visitas que vale Que van a estar ahí Que te van a ver Cuando suba las guías Porque Porque obviamente Son de ayuda Pero no son Gente que se vayan a ver Todos tus vídeos Y obviamente Ahí está la La prueba está en En las visitas De los vídeos ¿No? La mayoría de los vídeos Se quedan En unos 600 reproducciones En 800 Mil reproducciones Que está bien Está bien Porque tened en cuenta Lo que os dije El famoso 10% La mayoría de youtubers Si os metéis en sus canales Ya sean muy muy grandes Bueno Un muy pequeño A lo mejor no se nota tanto Pero Grandes o medianos Si os fijáis Las reproducciones De sus vídeos Suelen ser un 10% De sus suscriptores ¿Vale? Entonces está bien Pero es lo que os digo Por así decirlo La gente que me seguís A diario Sois solamente Pues eso 600 700 personas Y esa gente Habéis venido Bueno Habrá mucha gente Que habréis venido Por guías Pero claro Habéis quedado También por las series Y son Esa es la gente Que está tirando Para arriba del canal Es la gente Que está todos los días Ahí viéndome mis vídeos Están ahí dándole a me gusta Están ahí compartiendo Y es otro tipo de público Que el de la guía También está muy bien Ayuda mucho Al crecimiento del canal También Pero claro No es lo mismo No No te dan Entran Ven la guía Y bueno Cuando se hayan visto Todas las guías Pues probablemente ya Casi no se vea ningún vídeo Porque no ven Hay muchos que no ven YouTube Simplemente pues le han dicho Oye Mírate esta guía Porque necesitamos hacer este boss Y hasta que no lo maten Y de esta manera Pues lo vamos a matar Más fácil ¿Vale? Pero luego no son consumidores Por así decirlo De vídeos en YouTube Entonces bueno Pues me alegro Que se haya dado ese cambio Porque lo dije Creo que lo dije en un vídeo Cuando empecé Que mi meta era Bueno Pues sí Obviamente No me Poco que Que no me meten mucho Pero claro No me meten mucho Con la vida que tengo Mi meta era Hacer guías Pero que Lo que iba a ir A intentar enfocarlo Era a que el canal Poco a poco Fuera más de Entretenimiento Que de guías Porque al fin y al cabo Lo que os digo El canal Los canales de YouTube Por lo general Crecen Pues porque se hacen Con un público Que los sigue a diario Y que les ve en sus series Y todo este rollo ¿No? Entonces Pues bueno Se ha dado el cambio Se está dando el cambio Parece que os está gustando bastante Por cierto Vamos a dejar ya Me lo estoy jugando mucho 54% Mañana iremos a estos A estos de aquí Maldita zona La estoy empezando A odiar un pelín Y nada Muy contento por eso Muy contento Porque he conseguido Que atraer a la gente También Si os veis Mis primeros vídeos Dan vergüencita ajena La verdad Sobre todo Os veis el primero O el segundo Que ando con un tono Súper Súper De De Claro A ver Los primeros vídeos Suelen ser así ¿No? Pero Es que Es que Vamos No ha llovido mucho Porque no ha pasado Ni un año Desde el primer vídeo Pero Es que ya en el canal 470 y pico vídeos Que se dice poco Que no llevamos ni un año Y llevamos ya 470 O 480 O una barbaridad De vídeo ya En el canal Pero claro Yo cuando me veía Yo que se Yo me veía los vídeos Y digo Uff Digo Si para explicar Una guía Pues bueno Me aguantarán ¿Sabes? Me aguantarán Porque no les queda otra Pero digo Yo escucho a un tío Con ese tono de voz Porque el tonito de voz Que tenía en los primeros vídeos Tela Es súper monótono Súper Yo que sé Era Los comienzos ¿No? Y ahora me veo Y digo Coño Pues me voy soltando Y aún así todavía Tengo que mejorar más Tengo que Pues bueno Darle otro tipo de entonaciones Intentar hacer que Que eso sea más entretenido Pero creo que voy En la dirección correcta Y mucho Y gran parte De todo esto Es gracias Gracias a vosotros Y sobre todo Toda esa gente Que sois muchos Que me andáis apoyando Diariamente Con todos mis vídeos Que hay que tener ganas Para verse Que muchas veces Que muchas veces me lo decís 4, 5 Incluso 8 vídeos Que como subí Hace dos días Y que me decís Que ahora habéis visto Todo Está ahí Está ahí Donde la olla Pero bueno Yo os lo agradezco Así que nada Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Podéis darle al botón De me gusta Que esta serie es Pues ahora mismo La más larga Que está en el canal Espero que dure Muchísimo tiempo Y por eso Os pido vuestro apoyo Para que sigamos Subiendo vídeos De esta serie Y que no muramos Si le dais a me gusta No morimos Y nada Compartidlo Que ya sabéis Que me ayuda muchísimo Al crecimiento Y visualización De mi vídeo Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en próximos vídeos Hasta luego